Vale, pero parte del mérito es mío. ¡Gato al agua! ¡Buen trabajo al equipo! Siempre disfruto conociendo gente nueva. ¡Detengo! ¡Envíame la factura! ¡Te he ayudado! ¡Toma! ¡Aguanta! ¡Quiero un rato con algún mérito! ¡No, no te sigues! ¡Tiene que bajar! ¡Volta! ¡Inverde! ¡Echame un cable, ¿quieres? ¡Dale, dale! ¡Coge! ¡No te siguen! ¡Gyupadeza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muchas menos! ¡Me había buscado! ¡Envíame la factura! ¡Me voy rápido! ¿Sabes qué? ¡Voy a devolverte al ruedo! ¡No mola! ¡No me queda mucho! ¿Has traído el guillo? ¿El primeros auxilios? ¡Está bien! Así es.